Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos un nuevo sistema que a través de la energía solar pretende entregar energía a Tutipleni. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Bueno, pues en esta ocasión viene de la mano del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien puso encima de la mesa a principio de 2021 un proyecto un proyecto ambicioso, un proyecto relacionado con captar energía solar hasta aquí todo bien, pero 24-7, que es el problema que tiene la energía solar y es que tú pones esos paneles pero está supeditado a que sea de día de noche no te va a entregar, a que no haya nubes también la propia atmósfera digamos que hace de capa atenuante de esa radiación en fin, una serie de peros que al final se resuelven como pues lanzando esos paneles al espacio y captando esa energía. No es la primera vez que se anda detrás de este proyecto. En este caso, como digo, viene de la mano del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero es que no son los primeros. Es que hace unos cuantos años ya, yo creo que mínimo 4 o 5, en este canal hablábamos de este mismo proyecto que trataba de llevarlo a cabo la JAXA, la agencia espacial japonesa. Después de esto vino el silencio. Nunca más se supo más del proyecto de la JAXA y sin embargo vino China con este mismo proyecto. Últimamente, digamos que hace unos meses, el año pasado, se oía a China mencionar que quería hacer esto mismo, captar energía solar en el espacio para poder enviarlo a la Tierra. Bueno, nuevamente silencio de China y ahora mueve ficha a Estados Unidos con la misma copla. La misma copla que consiste en recoger energía solar desde la órbita del planeta y lanzarla a otras naves. Pero ya de paso nos dicen que se puede enviar a la Tierra. Hombre, pues la verdad es que ya estaba descubierto, ¿no? Como digo, ya años atrás le estaban dando vueltas a ese asunto, a ese oscuro asunto de captar energía solar por ahí arriba y mandarla en forma de rayo aquí a la Tierra. Bueno, pues, como digo, en este caso Estados Unidos. Vale, ¿cómo pretende hacerlo? Pues nos han mostrado lo que viene siendo una baldosa a la que están llamando Sprite, con dos S. Y este sistema, Sprite, consiste de un sándwich, nos están diciendo de dos caras. Ya empezamos mal. Empezamos mal. Si me dices un sándwich, tiene que ser de tres caras, porque si son dos caras, pues no sé, ya será un canapé, ¿no? Digo yo, vamos, por decir algo. Vale, pues entonces tenemos un sándwich de dos caras, cuya primera cara consta, básicamente, de un panel fotovoltaico. Vale, pues no nos compliquemos más. Esto ya existía. No hay que explicar más. Primera cara, panel fotovoltaico. La segunda cara, pues nos están contando de una forma un tanto misteriosa y tal, que consiste en una serie de componentes electrónicos que conseguirán hacer esa conversión a radiofrecuencia. Y entonces ese sándwich de dos caras, pues consistirá en eso mismo. Bueno, yo, vamos a ver, a mí todo este misterio de los componentes que van a convertir a radiofrecuencia, vamos a ver, lo que viene siendo un emisor radioeléctrico de toda la vida. O sea, tú un emisor radioeléctrico lo alimentas con corriente y ya tienes ahí un circuito electrónico que va a emitir en ondas electromagnéticas. O sea, que esto lleva existiendo toda la vida. Lo que viene siendo un emisor radioeléctrico o de radiofrecuencia, o llámale como quieras, vamos, un emisor al uso o transmisor, llámale como quieras. Entonces, todo emisor tiene que ser alimentado, pero es que aquí la conversión ya la hace el panel. El panel es el que se encarga de convertir energía fotónica en eléctrica y esa eléctrica consistirá en la fuente de alimentación de ese emisor radioeléctrico. Y si me apuras, supongo que emitirán el segmento de las microondas, porque si lo que pretende es dirigir un NAS hacia un punto determinado, pues tendrá que ser lo más direccional posible. Y sabemos que la radiofrecuencia o las ondas de radio, pues a más alta la frecuencia, mayor direccionalidad. Así que no creo que tengan que decirlo, pero seguramente que este engendro, pues, transmitan dentro del segmento de las microondas. Así que eso es lo que tenemos. Una baldosa de dos caras, panel fotovoltaico, emisor radioeléctrico, en microondas se supone, o al menos eso pienso yo. Y nada más. Esto lo montarán en una nave. Dicha nave se llama Arachne y nos dicen la mayoría de las fuentes que pretenden lanzarla para 2024. Alguna fuente dice 2025, pero bueno. En cualquier caso, 2024 se montará en esta nave Arachne. Una vez que esté a la distancia y una vez que esté en su punto final, pues desde ahí creo que se alimentará ella misma de la energía solar producida y desde ahí alimentará a otros vehículos espaciales. Será la primera nave espacial que hará esto mismo, transmitir energía a otros vehículos espaciales. Y ya que está ahí, ¿por qué no? Pues nos dicen que a la propia Tierra también se podría enviar. Y con lo cual ya entramos en la misma historia que teníamos antes. Cuando Japón y China pretendían esto mismo, pues también una de las cosas que preocupaban era precisamente eso, que lanzar lo que viene siendo un haz electromagnético que va a ser portador de bastante energía, pues es lo más parecido a un rayo. Y entonces un rayo, pues volvemos a lo mismo. La cosa tiene que estar muy bien sincronizada, porque si desde el punto A al punto B hay algún error, algún pequeño desvío, pues ese pequeño desvío podría ir a algún punto no deseado o deseable. O a lo mejor ese error pudiera no ser tal error y entonces podríamos estar hablando de un arma que estaría ahí arriba. Así que estas tenemos nuevamente. Japón parece ser que no llegó a hacerlo. China parece ser que tampoco. Y ahora viene Estados Unidos con la misma cantinela del rayo de la energía solar desde el espacio. Y además yo creo que no nos vamos a liberar, porque la verdad es que si lo miramos detenidamente, sí que es un sistema bastante eficiente, porque rompe con todas las limitaciones de la energía solar a nivel de que genera a full 24-7, sin el estorbo, entre comillas, que suponen las propias nubes, y además quitando ese filtro que supone la atmósfera. Luego entonces, desde luego sí, como sistema captador hay que reconocer que es llevar la energía solar a su máxima exponencia. Pero bueno, ya sabemos los pros, pero ¿qué ocurre con los contras? Bueno, pues desde aquí le deseamos mucha suerte a Estados Unidos. Y antes de irnos, y hablando de suerte, en el último directo, directo en domingo no, fue sábado concretamente, pero da lo mismo. En cualquier caso surgió una idea interesante y la vamos a poner en práctica. Parece que tuvo aceptación y surgió precisamente en este directo y consistía en, hablando de suerte, realizar una quiniela lógica, podríamos llamarle, sí, quiniela, al que no le guste este asunto, pues ya puede cambiar de canal o digamos que ya puede dar por concluido este programa. Pero a los que sí les guste el azar, la suerte o incluso el fútbol, pues la verdad es que te espero en el próximo directo que vamos a hacerlo el miércoles, pasado mañana, porque, bueno, digamos que surgió en este último directo y parece interesante, puede ser cuando menos interesante el hacer una quiniela lógica entre todos. ¿Qué sería esto de una quiniela lógica? Pues cogeremos una quiniela y viendo los equipos que se van a enfrentar, sabéis que a mí no me ha gustado el fútbol nunca, esto es un experimento que ha surgido y que, bueno, tiene gracia poder desarrollarlo y para eso estamos aquí, para hacer este tipo de experimentos. Y, bueno, pues, entre los que más o menos entendáis de fútbol, se trata de intentar desglosar el plano personal que hay detrás de un equipo de fútbol. Es decir, desglosar a cada individuo y en qué situación personal se encuentra en cada momento para desde ahí tratar de configurar una quiniela. Bueno, ¿qué se pierde? No se pierde nada, ¿no? Pues lo vamos a hacer este miércoles a las 19 horas, hora de España. No lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en la otra, en esta que tiene el nombre del boli. Tweet naranja escribe fino, tweet cristal escribe normal. Pues ahí lo vamos a hacer. Ya que el jefe nos está invitando a hacer este tipo de cosas, nos está poniendo una alfombra roja para colonizar nuevas experiencias, pues hagámoslo. Muy bien, pues el miércoles, 19 horas, haremos ese experimento a ver en qué resulta. Pues nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te invito a compartir este contenido en tus redes sociales y decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.